Como yo un montón me ayudé una vez, el señor hoy me ayudó también y me bendice y sigo gratificado, cualquier obra buena que vos hagas, que hay tranquilo que la gente no está muy acostumbrada a ver buenas obras en este país ni en esta ciudad. Bueno, anoche vi la noticia, esta mañana volví a verla y bueno, es medio como que me conmovió un poco y por ahí una se siente identificada por cosas que vivió una misma en la vida, ¿no? Y bueno, y vi de la manera que vivían y todo eso y dije, bueno, tengo ahí un lugar, voy a ver si lo ofrezco y qué sale de todo esto, para ver qué es lo que piensa también hacer él, como para darle una mano, como quien dice. Todavía no charlé con nadie, la voy a charlar después, porque lo hice sola, porque quizás lo hice en frío y sola, porque si me pongo a consultar por ahí siempre le ponen la quinta pata del gato, entonces me da como que te va a decir y bueno, ya está. Decimos cuando se tiró ese miedo que se hundía, porque estaba el remolino ahí abajo. Yo ni pensé, me agarró un miedo ahí nomás, me tiré igual. Digo, bueno, sí, ya fue. Si no voy a vivir toda la vida con esto, esta imagen así, que se me muera ahí, que se hunde y que se muera. No podía, entonces me tiré, y le doy gracias a Dios que estuve acá. En las próximas horas va a abandonar la barranca del río Paraná y cuando todavía el frío se manifiesta con toda su crudeza, podrá vivir en la casa prestada. ¡Gracias! ¡Gracias!